y moviendo la cadera vaya preguntarle si quiere mas y le vamos a comprar otra mas ¿y onda? ¿ya no podemos ir? ¿oyiste? ¿ya no vamos a ir? ¿ya no vamos a ir? ¡es un abuelo! ¡es que bárbaro pajarito! ¡estas de canadito! ¡es un abuelo! ¡es un abuelo! ¡es un abuelo! que da la faldita que onda amiga no entero pero no me molestan si te andas molestando me avisas porque no te tienes que andar molestando gracias hermano a veces me regalan mi coro aqui tienen que cuidarse entre ustedes ahi estamos buena onda vienes aquí vienes aquí mañana vamos a ir vienes por acá vienes por acá mañana vamos a llevar a aquí esto por acá vamos a llevar a él a rehabilitación y si usted quiere ir mañana a rehabilitación lo llevamos también verdad lo vamos a llevar a él lo vamos a llevar verdad y él va a ir con nosotros verdad para que igual mire esta hipoteca relajado verdad vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar que va a bailar vamos y con manita vamos aquí estamos así de aquí los salvadores les dije que iba a haber baile señores eso bueno y sigue el fiestón el fiestón navideño de la plaza de libertad señores a esta altura de la noche hey 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 que van a hacer que bailar con nosotros hay que bailar con nosotros uy 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 el mero chicanos hoy sí comimos tacos, no pupusa hoy fueron taquitos hermano eso eso vamos venga piojito la ruedita la ruedita uy 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 la ruedita uy uy hey 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 No, que no le dije que no iba a haber baile, como dijo Sergio. Ahora que estamos a la fiesta, señores. Aquí sigue la fiesta. Vaya, así dice la mujer calaboreña. Mire, Chidi, mire, como que está bollando con agua. Puro movimiento. Mañana nos vamos de viaje. Aquí tenemos a Resultín Nuevo. Vamos, se resucitó. Y la gorra no se meca. Y la gorra no se meca. La gorra no se meca. Vamos a bailar, mucheador. Va, Chidi, mire, va, Chidi, mire, va, Chidi, mire. ¡Uy, uy, uy, uy! Y así ven, el trasecito bien brincadito. Vamos. Vamos, vamos. Adelante, para atrás. Cuando yo empecé a bailar, compadre, yo empezaba a hacer la pajada y para adelante. Y un día me dice, mi novia, ya voy a terminar de enrollar el agua. ¡Suscríbete al canal!